Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Estamos bien? ¿Lizos para la sesión de hoy? Buenas noches. Y pues vamos a chequear bien ahí para ir de la mano con los laboratorios que quedan en esta semana, estos contenidos. Bueno, miren, vamos a ver un tema que se denomina tabla. Y este está en la plataforma también, en el lugar acostumbrado, donde tenemos los temas, el objetivo es el 4.1. Algunos les dicen tablas, tablas de datos, etc. Pero ya vamos a ver también que esto en el manual está colocado en la página número 80. Tabla básica. En Excel hay varios otros tipos de tablas. Está en la dinámica. Entonces vas a leer también el manual, ¿verdad? La página 80 y cómo crearlo, etc. Y 80, 81. Pero más que todo, esos temas se van a ver entre hoy y mañana porque en tablas una cosa es entenderlas, hay que hacerlas y luego cambiar de formatos y otras cositas y buscar, ¿verdad? Pero las páginas esas, en el fondo vamos a entender todo después de la explicación de este día. Ok. Le llegó un archivo en el WhatsApp donde estaba la plantilla de trabajo de Excel. Sí. Bueno, entonces, esa plantilla de trabajo es bastante útil, que es la que vamos a ocupar en este momento. Mira, ese archivo ha de ser algo parecido a lo que estás viendo en pantalla. ¿Logran chequearlo? Bueno, ahora, ¿qué entendemos sobre el término tabla de datos en Excel? Una tabla que hemos oído hablar, que entendemos. A ver, ¿quién se anime y me dice? La idea que tengan. ¿Él que me ayuda? Por ejemplo, aquí... ¿Wendy? ¿Quién me dice? Hemos oído hablar de tabla, ¿verdad? En Excel. ¿Qué han escuchado? ¿Qué idea tienen? Bueno, miren. Las tablas, por lo general, va bien de saber un poquito lo que son, pero más que todo es de entenderlas bien. Mira, una tabla de datos en sí es una colección de información, ¿verdad? Que está junta. La vemos como un cuadro de datos y esto lo que te permite es manipular y almacenar los datos. Porque tienen algunas... El hecho de ser una tabla tiene algunas facilidades que te hacen para la manipulación de datos. Que si no tuvieras eso, te costará un poco más. Ahora, veamos acá. Mira. La tabla está formada, por este ejemplo, está formada por el campo código, nombre, cantidad, precio y total. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco campos. Y registros tiene del 10.01 hasta el 10.10. O sea, tiene cinco campos y... Sí, diez filas. Las filas se llaman registros. Entonces, cada campo en Excel se le puede decir vector. Por ejemplo, al campo código le puede decir vector código, nombre, etc. Ahora, por lo general, en las tablas la cabecera no cuenta. Solo es un título en el que está, pero no se utiliza más que como para referencia, ¿verdad? Los datos serían desde el primer registro, que en este caso es el 10.01, hasta el último. ¿Estamos? Bueno, se les pone nombres, pues, para lograr entender qué va en cada columna, ¿verdad? Ahora, la utilidad de la tabla. Mira, la tabla tiene la utilidad esta, de que es fácil de manipular una. Es fácil de ejercerle algún control y también es fácil de poner algún diseño. Por ejemplo, nos vamos a ir al último archivo que dice el atorio. Aquí, mira, si estás haciendo un ejercicio de tabla y por algún motivo no tengo datos acá. Por ejemplo, tengo vendedores y mes uno, mes dos, mes tres. Y aquí tengo que meterle ventas. Te voy a enseñar una función para rellenar datos. Por ejemplo, ahí le tengo que meter 100, 200 y así todos. Entonces, para no hacerlo a mano, así digitado, vamos a ocupar la función aleatorio, aleatorio entre, mira, aleatorio punto entre. Aleatorio punto entre me va a poner automáticamente números entre una cantidad que yo le diga inicial. Por ejemplo, puede ser 500 dólares, punto y coma, hasta mil. Uno, dos, tres. Entonces, aleatorio entre cantidad inicial, cantidad final, lo que hace es que el Excel automáticamente me le va a poner un número, mira. Entonces, yo como necesito rellenar esto, puse una fórmula. La fórmula, lo que hago es que la copio ahí con el arrastre y la copio acá. Y el Excel me llenó esto bien fácil de ser y numérica. Le pongo que es dinero y ahí está aleatorio, mira. Aleatorio entre 500 y 1000 dólares y me da un número volátil, ¿verdad? Y ahí está, ¿ve? ¿Estamos bien con la función aleatorio? Sí. Vaya, ok. Lo que está puesto ahorita ahí es la función aleatorio, mira, F2 en todas. Yo, si no quiero que quede la función aleatorio, sino que solo fue para rellenar los datos. Y hoy quiero que los datos queden ahí, ¿verdad? Pero que no cambien. ¿Y cómo es que van a cambiar? Bueno, mira, si en esa, en una columna de las que has puesto ahí, ingresas algún dato, los aleatorios van a ir cambiando, mira. ¿Ya? Y si borras, ¿ves? Mira. Sí, porque de eso se trata. El Excel sabe que ahí hay sensibilidad y él se va a actualizar. Si ya no crees que se muevan, marca los datos, dale Control-C y pegalos encima. Pero como valor, mira. Como valor. Y si los pegas como valor, van a cambiar la última vez, ¿verdad? Porque has hecho una operación de edición en esa celda. Pero, es que hay después, ¿verdad? Mira. Pero acá ya están digitados, mira. Entonces, así llenamos rápidamente la serie de este cuadro. Entonces, me vengo a la pestaña Tablas 1, mira. En la pestaña Tablas 1, ocupé la función aleatoria, mira. Para poner ahí, ¿qué? Pues los números. Para no estarlos digitando. Por eso es que te va a salir ahí aleatorio. Los copio y los pego encima de ellos. Con formato de valores y es que hay después. Y hoy ya no hay función aleatoria, mira. Sino que ya, chéveremente, todos lo tenemos, mira. Ok, mira. En la tabla te voy a explicar algo. Miras, las tablas. En Excel. Se tienen una como nomenclatura. Tienen un orden. Por ejemplo, en las tablas en Excel. Las columnas de la tabla. Y cuando digo tabla. Me refiero a estos datos. ¿Verdad? A estos datos. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es ver tablas creadas desde un rango de datos. ¿Qué quiere decir eso? De que los datos. Ya tenías tu cuadro hecho. Este es un cuadro de ventas. Ahí dice ventas por mes. Y ya lo tenés hecho. Entonces, como ya lo tenés hecho. No vamos a hacer una tabla vacía. Y vamos a volver a digitar. Sino que sobre los datos ya hechos. Te ubicás. El único requisito es que no debe haber nada en una fila superior. Ni en columna. Como te recuerdo. Siempre es necesario que tus datos estén. Por lo menos de un espacio en la fila. Y otro espacio acá. Porque igual. No tiene nada que ver. Ahora. Cuando te aseguras de eso. Venís. Y le das clic en cualquier parte de este rango de datos. Clic en cualquier parte. Y vas a apretar. El método corto para hacer tablas. Control Q. O. Si quieres. Venís. Y le decís. Insertar tabla. Menú. Insertar tabla. Y te va a preguntar esto. No te lo va a preguntar. Sino que primero. La tabla reconoce. Toda la data. Que es parte del cuadro de. Dato. Y te dice. Con este cheque. Te dice. La tabla tiene encabezados. O sea. Te está diciendo. Que la primera fila. La va a tomar como encabezado de la tabla. Si está de acuerdo. Le das nada más. A aceptar. Y ya está. Ese rango de datos. El Excel te le metió. El formato de tabla. O lo convertiste a formato de tabla. Ok. Lo voy a deshacer. Control Z. Voy a volverlo a hacer. Clic en cualquier parte del rango de datos. Podría ser el primer registro. El último. Donde sea. Clic. Y acá. Insertar. Tabla. Clic. Y. Te fijas. La reconoce. Bueno. Porque es pequeño. Vemos que la reconoce. Si fueran 20.000 registros. Tenés la seguridad. Que él te la detectó. Y. Cheque ahí. Porque tiene encabezados. Y lo hizo tabla. Estamos. Lo voy a volver a deshacer. Clic en cualquier registro. Y control Q. Ahora mira. Y aceptar. Ahora. Ya la tabla. Está hecha. ¿Cómo sé que está hecha? Porque arriba. Te sale una herramienta. Que dice. Herramienta de tabla. Y sale el nuevo. Un nuevo menú. Que dice. Va a estar activo. Mientras. Estés trabajando. Sobre la tabla. O esté. Seleccionada. Mira. ¿Qué pasa si le doy. Fuera de la tabla. Clic. Ya. No sale el menú. Le das clic a la tabla. Ya. Sale el menú. De diseño de tabla. Ok. En el menú de diseño de tabla. Te sale en la parte izquierda. El nombre de la tabla. Tres. Porque hemos hecho tres en este libro. Ahorita. Las que decís. Acá. Si querés. Le puedes cambiar el nombre. En vez de tabla tres. Le puedes poner el nombre. Ventas. Ok. Los nombres de tablas. Tienen que ir juntas. Las palabras. Puede llevar número. Al final. En medio. No importa. Pero no pueden repetirse. O sea. Yo no puedo tener. Dos tablas. Ventas y ventas. La otra es que. Si yo pongo. Ventas. Y quiero poner. Ventas. 20. 20. No se puede. Sino que tienes que poner. Guión bajo. 20. 20. ¿Verdad? Entonces. La separación. Entre una palabra. Y otra. Guión bajo. Yo. Digamos. Le voy a dejar solo ventas. Y ente. Ok. Esa tabla. Sale acá. También. En el cuadro de nombres. Mira. Cuando la seleccionas. Mira. Cuando la seleccionas. La tabla. Ventas. Con el nombre. Solo te va a marcar. La datos. Esto. No las cabeceras. Y aquí te voy a explicar. Por qué. Estamos. Como hacer una tabla. Sí. Vaya. Aquí te voy a explicar. Ahora. Cómo está compuesta. La tabla. La tabla. Tiene. Si marcamos esto. Mira. Dice que tiene. Seis campos. O sea. Estos se llaman ya campos. Seis columnas. Y. Para abajo. Si yo cuento. Tiene cinco registros. Ojo. El registro. En el fondo. Es todo esto. El primer registro. Segundo. Etcétera. Pero tiene cinco. Entonces. Vale. Vamos a numerar las columnas. La columna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ojo. Estas son columnas de la tabla. No te confundas con las nombres de columnas de Excel. Arriba. Mira. Arriba son columnas de Excel. Pero si solo te concentras en la tabla. La tabla tiene seis columnas. Y ahí están numeradas. ¿Cuál es la columna uno de la tabla? ¿Cómo se llama la columna uno? Vendedor. Ajá. ¿Cómo se llama la columna tres de la tabla? Mes dos. Mes dos. Estás viendo la tabla, ¿verdad? No la nomenclatura de Excel. Cuando tengas tablas, tenés que considerar esto. Mira. Los campos de la tabla. O sea, ¿cuánto va a tener? Porque más adelante van a tener funciones en que te preguntan en qué campo de la tabla. Y no en qué columna de Excel, ¿verdad? Ahí es donde te puedes confundir. O sea, una cosa, por ejemplo, el mes tres, ¿en qué columna de la tabla está? O, no, ¿en qué columna de la tabla el mes tres? ¿En qué número, pues? En la cuatro. En la cuatro, correcto. Pero según las columnas de Excel, ¿en cuál está? En la E. Ajá. Entonces, aquí son dos nomenclaturas, ¿verdad? Una es según las direcciones de la tabla, las columnas. Y otra es según las columnas de Excel. Entonces, a veces te pregunta algo de la tabla y a veces te pregunta algo de Excel. Entonces, ahí es donde tienes que ubicarte. Ahora, filas. No se toman las cabeceras. Solo se toma desde el primer registro válido. ¿Cuántos registros hay? Cinco. Cinco. Vaya. Hoy, fíjate, yo voy a hacer unas preguntas. Y ustedes me las van a ir respondiendo. Pero tengan en consideración estas ubicaciones, columnas y filas, ¿verdad? Ok. Yo quiero la venta del vendedor uno del mes uno. ¿En qué ubicación está? Vendedor uno, mes uno. Quiero que me digas qué hay ahí. ¿Cuánto vendió? Mil setenta y seis. Ajá. Va a ser el que yo voy a poner aquí en rojo. Ese es. Ya aparece. Ese es. ¿Correcto o incorrecto? Ese es. Vaya. Estamos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a eso? A través de una referencia. Pero de la columna. ¿Qué puse? Columna, fila. ¿Correcto? Columna dos, fila uno. Vaya. Ahora. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, mira. Quiero la venta del vendedor cinco del último mes. Ajá. ¿En qué? Mil trescientos treinta. Ajá. Mil trescientos treinta es el valor. Ajá. Y dame la dirección. En la columna seis. Ajá. Y la fila cinco. Correcto. Entonces, ahí estás navegando en este cuadro, ¿verdad? Que estoy marcando. En la tabla, ¿verdad? Sí. Vaya. Pero fíjate bien. Si yo le doy clic a ese mil trescientos y la Juana, en el cuadro de nombres, me sale la celda G10, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, son dos cosas diferentes. Cómo te mueves en la tabla, pero como la tabla está dentro de Excel, también a la misma vez, eso tiene una referencia de celda, ¿verdad? Entonces, hay que tener, ojo, en algunas cosas es muy importante moverse según la dirección de la tabla. Y aquí yo no es necesario que te le ponga estos números, mira, porque yo si yo te los borro, mira, ni tampoco en la fila. Vaya, ahorita vamos a hacer el último experimento. Ok. Dame la dirección del número que yo voy a poner en amarillo. El que voy a poner en amarillo me va a dar la referencia de columna fila. Ok. ¿En qué dirección está esto según la tabla? El que estoy poniendo, bueno, pero no letra, sino que relleno mejor. Vale. Quiero la referencia según la tabla del número que he marcado en amarillo. Columna cuatro, fila tres o dos. No, no, no se toman las cabeceras. Ajá. Sería columna cuatro y fila dos. Ajá. Y el dato a qué vendedor corresponde. Al vendedor dos. Correcto. Entonces, cuando te ubicas, cuando entiendes esta manera de moverte en la tabla, ya le entendiste al Excel. Y te voy a explicar por qué. Baje, mira. Si yo marco estas, estas que son cabeceras, y yo le doy suprimir, mira lo que hace el Excel. El Excel ya sabe que donde decía vendedor era la columna uno, la otra, etcétera, etcétera. Él las tiene contadas, mira. Él las tiene contadas. Entonces, él sabe la referencia. Ahora, nosotros no le vamos a poner columna uno, dos, tres, porque me sale más fácil ponerle yo mis, por decir algo, mis nombres de campo, ¿verdad? Para que yo me entienda. Pero el Excel no necesita tanto eso porque el Excel trabaja con medidas, o sea, con columna, fila, columna, fila, columna, fila e intersección, ¿verdad? Entonces, cuando logramos entender eso, nos vamos a poder mover bien fácil. Bueno, entonces, si entendimos ahí, no hay problema, vamos a pasar a otra cosilla. Mira, en una tabla, esto es un rango de datos que lo dice tabla. ¿A qué me refiero rango de datos? Que ya había digitado un cuadro. ¿Estamos? Vaya. La tabla, al darle clic arriba, te aparece herramienta de tabla. Y esto se llama venta, mira. Tabla venta. Acá le puedes cambiar diseño, mira, donde dice estilo, diseño de otro estilito, ¿verdad? Pero en el fondo son colores, mira. Es importante, pero no así determinante, ¿verdad? Esto es cuestión de estética. ¿Verdad qué bonito está este color negro? Vaya. Entonces, acá viene alguien y le pusiste un color muy llamativo, te van a regañar. Mira, si le pusiste un color un poco profesional, está bien, pero si la información que va adentro no funciona, también te van a regañar. Entonces, debes de irte la mano con un estilo profesional adecuado, ¿verdad? Y que los datos, lo más importante, que los datos sean fidedignos, ¿verdad? La tabla, si te das cuenta, tiene al final un bordecillo, mira. Ese bordecillo indica que ese es el último registro, ¿ok? Si le das clic a la tabla ahí con el mouse y lo jalas para abajo, estás ingresando, ¿qué? Filas o registros en blanco. ¿Se puede? Sí, no hay problema. Y si le das clic, mira, si le das clic a ese margencito hacia la derecha, estás ingresando campos. Se puede, no hay problema. ¿Verdad? Y te le dio la secuencia, ¿verdad? Ok, ¿estamos? Ahora, si los quieres dejar fuera, pues los quitás, los retornás. Y él te le va a dejar algún, digamos, así como sobrante de los marcos que tenían, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Esto después se quita con ponerle sin ningún borde y nada, ¿verdad? Y ya le quitaste. Y filas también, con este mismo borde le puedes agregar filas y le puedes suprimir. Vaya, pero lo importante de la tabla también es esto, mira. Tienes mes cinco. Y venís y querés agregar un mes seis. Ok. Venís y te pones a la par mes seis. Y él automáticamente la columna nueva, mientras esté a la par, te la toma como mes seis. Veniste y te saltaste una columna, mira. Y aquí le pones mes siete. Eso ya no es parte de la tabla porque hay uno que te rompió el vínculo automático para ir creciendo. Entonces venís y lo pasas a la par, te lo absorbe, ¿verdad? Mira, esto es, vaya, así vas a ir creciendo en columnas de la tabla, ¿verdad? Mes seis, siete, ocho, nueve, diez. Y en registros, bueno, mira, tenés varias opciones, ¿verdad? Digamos que estoy en mes seis y te pones al final y le das enter, no te adiciona registro. Si estás en el último registro de la tabla y apretas tab, te agrega un registro en blanco. Y de registro así de campo en campo con tab va saltando, mira. Aunque es más fácil con el mouse, ¿verdad? Le doy push, cabala, donde yo quiero. Pero igual, te vas al último registro, este o no en blanco, y le das tab, bajas a otro registro en blanco. Ok. ¿Cómo vas a borrar filas en la tabla? Bueno, mira, hay varias formas. Las puedes marcar así, botón derecho, y eliminar. Vale, es la más fácil. Y la columna, la puedes marcar así desde la columna de Excel, arriba la H, y eliminar. Esa es una. Vale. La otra es esta, mira. Vale, mira. Tenemos mes seis. ¿Y por qué no mes siete? Vale, mira. Venís y, ojo, te ubicas en el mes siete, en la columna. Me siete. En alguna parte, pues, mes siete. Botón derecho. Eliminar. Y dije columna, ¿verdad? Columna, mira. No fila, mira. Columna. Y la eliminaste. Por ejemplo, yo voy a eliminar la columna mes seis. Me ubico en ella, ¿verdad? En alguna parte. Botón derecho. Eliminar. Columna. ¿Cuál columna es la que estaba activa? Ok, mira. Me ubico en alguna parte, en alguna parte del registro once, porque es el que quiero eliminar. Botón derecho. Eliminar. Ojo, aquí no le voy a decir columna, porque si no, borraría la de mes uno, ¿verdad? ¿Verdad? Eliminar. Fila. Y así se va. Vale, estoy en el último registro. Mes cinco. Botón derecho. Y eliminar. Fila. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde te coloques, puedes decirle eliminar y vos vas a interpretar si es fila o es columna. ¿Ya? Entonces, si te equivocaste, repito, le das control Z, ¿verdad? Y te lo rehace, mira. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, las ventajas de las tablas es que cuando hace fórmulas, él sabe que la cobertura llegaba hasta ahí, y si agregaste otro registro, otra columna, él te la agrega automáticamente. ¿Estamos con esta tabla? Vamos a pasar a donde dice la pestaña tabla dos. Vaya, este es otro ejemplo, mira. Es bien importante que este, tengamos en claro que acá, este rótulo, debe tener por lo menos una línea sobre nuestro cuadro de datos. Y no debe ver nada abajo. Este cuadro de datos es un poco grande, miren. ¿Ves? Entonces, si te das cuenta, es un cuadro largo, y yo le voy a hacer tabla, ¿verdad? Entonces, me ubico en una parte de él, en cualquier parte, clic, y le doy control Q. Q de queso, ¿verdad? Y si te dabas cuenta, el cuadro ya tenía encabezado, ¿verdad? Le voy a decir que sí. Mira, vaya, control Z. ¿Qué pasa si el rótulo está a la par? Mira, el rótulo está a la par de los encabezados. Le doy clic en cualquier parte de la tabla esta, del rango de datos, le doy control Q. Mira, y le decís que tiene encabezados. Mira, te tomó esto raro, ¿verdad? La primera fila, donde estaba el rótulo, te las encabezados, y donde estaban los propios encabezados, los nombres de campos, no. Entonces, tenés que tener cuidado de no cometer este error, ¿verdad? Porque no, no es correcto ahora. Vale, mira, lo vamos a hacer tabla otra vez. Clica ahí, insertar, tabla, y tiene encabezados. Si aquí le volvías a decir, cheque, y le quitas que no, mira lo que va a pasar. No hay problema. El Excel, tus campos, los nombres de tus campos, los deja como primer registro. Y él te le pone el encabezado estándar a la columna 1, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Aquí tenés dos opciones, deshacer esto y volverlo a hacer. O, control C, pegas, y del primero al segundo, y de ahí eliminas esto. Y ya está, blabla. Como te digo, ahí cualquier cosa es válida. Lo ideal es fijarse bien, mira. Lo vamos a hacer bien ahora. Clic, dentro del rango de datos, control Q. Tiene encabezados. Sí, él ya lo detectó y aceptar. Y hoy estamos bien. Estamos, ya la hicimos, la tabla. Ahora, esta tabla, esto ya tiene formato de tabla. ¿Cómo sé que tiene formato de tabla? Bueno, al darle clic, arriba, aparece la herramienta de diseño de tabla con su respectivo comando, ¿verdad? Y se llama tabla 7. Digamos que pongámosle ventas 2. Ventas 2. Y Enter. Ok. ¿Por qué 7? Porque si haces 100 tablas acá, aunque la vayas borrando, el Excel sabe que la siguiente es la 101. Y así sucesivamente. En este libro, ¿verdad? Si yo abro otro libro y allá hago tabla, comienza el contador en ese libro de tabla 1, 2, 3, 4. Si no, les pones nombre. Pero si les pones nombre, igual. Él lleva un orden, ¿verdad? Ahora, veamos acá. Al darle clic a la tabla ya hecha, arriba van a aparecer unas cositas bien interesantes. Primero, el de diseño, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y para cambiar diseños, hay como 7 tipos de diseño, ¿verdad? Si te gusta verde, bien, chévere. Bueno, pero veamos ahora. Opciones de estilo de la tabla. Encabezado, ¿verdad? Todo lo que tiene check está activo en la tabla. Lo que no, yo se lo voy a poner. Por ejemplo, botón de filtro, mira. Se lo puedes quitar o poner. El botón de filtro es para hacer búsquedas y filtros, ¿verdad? De información. Ok. Veamos. Filas con bandas. Mirá las filas. Cambian de color, ¿verdad? Ok. Si veamos uno más fuerte. Vale. Filas con bandas. Ok. Estamos acá, mirá. Filas con bandas, ¿verdad? Ahí van a cambiar, ¿verdad? De diferente color. ¿Verdad? Filas con bandas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es? Columnas con bandas. Es esto, mirá. Vale, quitemos las filas con bandas. Es ponerle color a las columnas. Estas son bandas. Estas son opciones para revisar. Bueno. Última columna. Eso es para ponerlo en sobresaltar. Negrita en la última columna. Y la primera columna, ¿verdad? Donde dice plataforma, mirá. Vale. Ok. Hoy vengamos y... Esta tabla, por lo general, si le doy clic al primer registro y de ahí control y flecha hacia abajo, me lleva al final de la tabla. Si yo quiero... Como estoy en la tabla, todavía miro la herramienta. Si le doy clic fuera, ya no la miro, mirá. Si le doy clic dentro de la tabla, veo la herramienta de tabla y específicamente el nuevo menú diseño de tabla. Si le doy clic acá, donde dice totales, pasa eso. Le agregas a la tabla abajo, totales. Bueno, los totales ya sabemos, ¿verdad? De que si estamos sobre números, si le das clic al total y le das clic a este pequeño botón que está a la par, te va a permitir enseñarte las operaciones de subtotales. Bueno, si le decís ningún subtotal, no te enseña nada, solo te va a decir total y nada. Entonces, si estás así y este es el caso, mejor no le pongas. Ocultálo, ¿verdad? Pero si lo vas a mostrar, entonces es correcto. Dale clic acá en fila de totales. Clic acá. Elegí la operación. En este caso, si es suma, suma. Si no quieres suma, sino que el valor máximo, ahí está, mira, el valor máximo, la venta baja, el alta, fue, mira, 1,250. Si quieres contar cuántos números, cuántas veces ahí hubieron transacciones, así, ¿ve? ¿Cuántas hay? Te dice que hay 99. ¿Te recordás de la función contar números? Es esta. Ahora, ¿qué pasa si te vení? Le voy a dejar el total. Es suma, ¿verdad? ¿Qué pasa si te vení? Y acá ya sabes, ¿verdad? Que hay que poner el signo de dólar, mira. Vale. Y el de moneda. Te venís a los meses, ¿verdad? Bueno, y acá en los meses, como es palabra, se le hemos escrito, le vamos a dar un recuento. Dice que son 99 transacciones. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, acá, como te digo, esta herramienta es bastante útil porque la tabla la puedes manipular fácilmente. Veamos qué más podemos hacer con las tablas. Bueno, mira, esto no te lo recomiendo tanto, pero sí a veces se ocupa. Fila de encabezados. Mira. O sea, le puedes quitar el nombre de los encabezados. ¿Cómo te digo? El Excel, aunque se lo quites, él sabe que es la columna 1, la 2, la 3, la 4, ahí hasta aquí. Si lo puedes poner. Bueno. estamos con, con, eh, digamos, colocarle estilo y colocarle algunas opciones a la tabla que son los, el botón de filtro, rayitas, negrito, los subtotales, eso sí, bien importante. ¿Estamos con eso? Sí. Vale. Ok, entonces venís. Y acá, en el manualito, eh, ahí habla un poquito de cómo seleccionar, pero también te voy a mostrar de que acá, ah, acá, vamos a seguir complementando este temita. luego, ¿verdad? Porque, eh, hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Si venís y en una tabla quieres marcar o seleccionas, pues, ¿cómo hacemos? Bueno, mira, esta tabla es un poco larga, la vamos a hacer con la pequeña para que se vea. Vale. Si yo quiero marcar todo el contenido de la tabla, le puedo hacer Control-E y marco todo. Esto que te sale es el análisis rápido. Esto se va a ver en otra clase. No sé en qué nivel de Excel lo tienen, pero acá te permite hacer, eh, otros procesos de Excel, ¿verdad? No le hagas caso a eso ahorita. Le das clic en una parte de la tabla y ya puedes apretar Control-E y así la seleccionas todas. Esa es una. La otra es que apretas la tabla y apretas Control-Asterisco. Control-E sería acá, Control-E y Control-Asterisco. Esto lo voy a poner aquí, mira. C, T, T, R, L más E I, C, T, R R, L más el asterisco. Ya, esto, esto es para seleccionar tabla. Pero toda la tabla. Entonces, acá, mira, clic en cualquier parte de la tabla, cuando te digan seleccionar toda la tabla, Control-E. O, si lo preferís, el grande, clic en cualquier parte de la tabla, Control-Asterisco. Entonces, ¿para qué sirve seleccionar? Bueno, mira, para ponerla toda negra, para ponerla, cambiarle todo de tamaño, mira. Para, no sé, marcarlo, para copiar, para mover, etcétera. Entonces, ahí son a gusto de cliente. Ahora, ¿cómo te mueves en una tabla? Bueno, clic. De tap en tap, va saltando. Y así la va recorriendo. Aunque es más fácil ir con el mouse, ¿verdad? Pero, ¿cómo seleccionas toda una columna? Vaya, mira, te pones así, mira, encima de la columna, clic, toda la columna. Encima de la columna, clic. Encima de la fila, a ver, clic, mira. Encima de la fila, clic. Y ya sabes las combinaciones del control, ¿verdad? Las combinaciones del control con el mouse son selecciones discontinas. Por ejemplo, aquí, mira. Me pongo en plataforma, clic. Tengo apretado control y me voy a ventas. Clic. Esa es una selección discontinua. Clic aparte para quitar la selección. seleccionas, ojo, mira, cuando haces esto, seleccionas toda la fila. ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si yo quisiera seleccionar ese registro, mira, acá, hay que tener cuidado. Voy a hacer una situación acá y mira. si te vas al 4 de las filas y le das clic cuando el mouse apunta a la fecha de la derecha, estás trabajando sobre la nomenclatura de Excel, la hoja de cálculo. Si te venís y te pones en la tabla o en las celdas que están las celdas que están pegadas a las a la fila, ¿verdad? No vayas a tocar, o sea, toca el borde de la tabla, mira, no el 4. Si te das cuenta cuando yo voy saliendo casi al borde de la celda donde dice Facebook, me indicó que estoy en la fila de la tabla y le doy clic, selecciono la fila de la tabla. Si me hubiera ido más para atrás, selecciono la fila. Entonces, algunos acostumbran a insertar una fila acá, verla, y hacerla pequeña, una columna y hacerla pequeña, ¿verdad? Es lo mismo, mira, ahí se logra ver la separación. Aquí ve, si me pongo al final de la tabla, o si me pongo al final de eso, igual sería en las columnas, si este está pegado, ¿verdad? Veamos. Aquí ve, te pones en la b, si seleccionas toda la columna b, pero si te pones antes de tocar la celda, ¿verdad? Antes de tocar la columna, perdón, la columna b, estoy todavía en la tabla, ¿verdad? Estoy en la tabla, sí, y tendrélo por seguro que no has seleccionado toda la columna b, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en cómo moverte aquí, ¿verdad? Y discontinuo, ya sabes, ¿verdad? Discontinuo, apretas control. Y ahí va bajando, ¿verdad? Y si lo quieres continuo, control shift. 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 Entonces, aquí aplica el método de selección que vimos en Excel, en otras, en otras sesiones. Continuo y discontinuo, combinación de mouse y teclado. Ahora, también se puede ocupar el mouse y el, y el tecladito, mira, aquí, ¿verdad? Entonces, solo que es un poco más complicadito, pues, pero no está de más aprenderlo. Acá, eso es lo que se te enseña un poquito, ¿verdad? De cómo seleccionar, eh, continua o discontinuamente. Vaya, hoy vamos a ver, ojo, eh, este método era sobre tablas, que ya está, sobre datos, que ya estaban hechos, y los hicimos tabla, tabla uno y tabla dos, esos dos ejercicios. Ahora vamos a ver un método de agregar tabla desde cero, o sea, aquí, digamos, como dice así, mira, tabla desde cero. La hora, la otra era tabla desde un rango de datos ya existente. Vení, lo agregaste, lo convertiste en tabla y toda la cuestión, mira. Bueno, mira, las tablas desde cero es así, mira, primera situación, crear una tabla de una columna. Ok, ¿qué es eso? Bueno, la tabla de una columna es esto, mira, le das clic en una columna, si te gusta ir por el método del menú e insertar, tabla, y acá, te van, te pregunta si tiene encabezado, pero en este caso no hay encabezado, si le das a aceptar, Excel te va a regalar el encabezado y un registro. Acá le pones el encabezado que querés, verá, nombre de I, José, Julio, etcétera. Mira, clic, clic, acá, control Q, con el teclado y le das enter de una vez y te regaló otra tabla y ahí es la tabla 9, mira, tabla 9, tabla 9, de una columna, digamos, apellido, Galvez, y Rolda, ok, mira, entonces así vas a ir haciendo. Ahora, si querés borrar esto, no hay ningún problema, ya lo vimos, botón derecho y le decís eliminar y que, si le decís columna, como es de una columna, se va todo. Yo hubiera dicho filas, pues ahí están. Ahora, otra situación. Bueno, esta situación es así. Tabla de varias columnas. Bueno, ¿cuántas? Si yo pongo clic ahí y le doy control Q, ya sabes lo que pasa, mira. Ok, y si yo marco dos columnas y le doy control Q y enter, ahí está. Ah, perfecto. Si doy tres columnas, control Q y enter, ahí está. Ah, ok. Y a esto le puedo poner nombre, sí. A los campos los puedes, no, renombra nombre, doy y teléfono. Y aquí puedes, puedes poner los nombres de las personas. ¿Verdad? Ok, al final, di enter, pero si yo quiero agarrar un registro, bueno, mira, con solo que comencé a escribir, ya está agregado. Ese es uno, pero si te dicen en blanco, agrego un registro en blanco en la tabla, te vas al último registro y está, y ahí está en blanco. Ok, y esta tabla, yo le puedo poner diseño y todo, sí, seleccionar la tabla, te venís a este menú, y acá le puedes poner diseño, mira, y a la anterior también, toda tabla. Eh, una de, una tabla de, si le has cambiado un montón de veces diseño, ya lo mejor, te va a costar que te agarre otro, ¿verdad? Porque, si no, pues, esto, eh, de tanto diseño, hay unas que ya no agarran. Estamos con crear tablas desde cero, o sea, acá, digamos, si venís y hago otra, puedo decir algo. Hago otra tabla acá, mira, de dos columnas, pero, voy a poner una variante. Puse, el, una leyenda que se llamaba nombre y edad. Ahí, mira, y sobre nombre y edad, marqué, y le di control, Q, y ahí me está preguntando, ¿tiene encabezados? Para mí, nombre y edad va a ser el encabezado. Le digo que sí. Y pasa esto, mira, me lo toma como encabezado. Y de aquí para allá, ya sabes, ¿verdad? Puedes escribir. Puedes escribir y no hay problema. ¿Estamos con eso? Sí. Vaya, hoy vamos a ver esto, mira. al darle clic a cualquier tabla, te va a salir la herramienta arriba, para ponerle estilo, para cambiarle opciones, para, cambiarle otro nombre, y no dejarle el que te pone Excel, pero, también, te voy a enseñar, a cómo quitar el formato de tabla. Bueno, en este caso, vamos a regresar a los primeros ejemplos, mira. Tengo este, este era un rango de datos, ¿se recuerdan? Y hoy, lo hicimos tabla, y hoy lo vamos a dejar otra vez, como rango de datos. Bueno, ¿cómo hacemos? Si te colocas encima de esa tabla, arriba te va a salir la herramienta de tabla, pero lo que querés es convertirlo en rango de datos. Bueno, mira, en la herramienta de tabla, está esta parte donde dice herramientas, y está aquí donde dice convertir en un rango. Le das clic, y te va a preguntar, ¿estás seguro de que esa tabla la va a convertir en rango normal? Sí. Y te le deja, digamos, como el último formatito que habías ocupado, ahí. Pero esto ya no es tabla. Si le das clic, arriba ya no aparece. Entonces, ya perdió las facilidades y las bondades, y las opciones adicionales que tenía Excel, de ser tabla. Volvió a ser rango de datos. Entonces, vas a tener que estar con el cuidado de que si agregas una fórmula, la cobertura del, o sea, te agarra ese dato, no, ahora, ahora, esto lo puedo volver a hacer tabla, sí, no hay ningún problema. Le das clic en cualquier parte, control, Q. ¿Tiene encabezado? Sí. Mira, es lo que te decía. Entonces, como ya le había encaramado un formato, lo hice, lo quité el formato de tabla, y yo le volví a poner otra vez tabla, ya me está costando que me agarre los formatos, mira. Entonces, por lo general, volvió a ser tabla. Si yo le doy clic, y otra vez lo quiero quitar el formato de tabla, ya sabes, ¿verdad? Diseño de tabla, convertir en rango de datos. Esta es una manera. La otra manera es que le da botón derecho en el mouse, o sea, seleccionas la tabla, botón derecho, y donde dice tabla, mira, donde dice tabla, le decís convertir en rango. Clic. Y te vuelve a hacer la pregunta, ¿estás seguro que va a quitar el formato? Y le decís que sí, pues. Y así te lo hizo, mira. Bueno, volvamos al ejemplo 2, mira, al de la venta online. Va, ¿verdad? Esto es tabla, y por ser que, por ser, ¿por qué sé que es tabla? Arriba dice diseño de tabla. Ok. Lo quiero hacer rango de datos. Bueno, entonces, clic en ella, botón derecho, tabla, y convertir en, en rango. Te pregunta, ¿estás seguro? ¿Y qué le va a decir? que sí. Vale, ya no es, ya no es tabla, mira. Le das clic y ya no es tabla. Si lo quieres volver a hacer tabla, clic encima de esos datos, control Q, usted los detecta, tiene encabezados, y le decís aceptar, y ya es tabla. Con los formatos, como te digo, si ya tenía un formato y perdió, ya cuesta que agarre, retropito ahora. Entonces, acá, esto es tabla, le das clic, lo quieres quitar el formato de tabla, botón derecho, tabla, y convertir en rango. Clic, y acepta. Vamos a las tablas desde cero, mira, ¿qué pasa con las tablas desde cero? Le das clic a la tabla, estoy en la de medio, te dice nombre edad, y convertir en rango. Sí, ya hay rango, mira. Y la otra, botón derecho, tabla, convertir en rango. Ok, ¿qué pasa si yo al rango le doy clic, ya no es tabla, le doy botón derecho, aquí ya no me va a salir tabla, mira. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me queda? Hacerlo, tabla. Vamos a la última. Tabla de una columna. Botón derecho, tabla, convertir en rango. ¿Estás seguro? Sí. Vale, entonces, en esta hoja no hay ninguna tabla. ¿Cómo sé que no hay ninguna tabla? Ojo, en el libro de Excel se llama tabla de Excel. Y tiene varias fichas. Si yo quiero saber si aquí hay alguna tabla, entonces me vengo al menú fórmulas, administrador de nombres, y aquí me saldría alguna tabla. ¿Cómo voy a extinguir qué es tabla y qué es nombre? Ya hicimos con ustedes nombres. Nombres de rangos. Sí. Ah, va, ok. Vean, mira, aquí no hay ninguna tabla. Voy a hacer esta tabla. Me doy clic encima de él, control Q, y enter. Ya hay una tabla, mira, y se llama 16. Ok. Le quito la selección, ¿verdad? O sea, aparte. Hoy, digamos, aquí voy a poner, voy a, aquí hay otro dato que se llama comisión. Por aquí, mira, por aquí está uno que se llama comisión, digamos. Comisión. Y acá pongo el 10 y el 20. Vaya, ok. Y este, esto, lo hago rango. Ya sabemos cómo es ese rango. Lo marco, y le doy clic aquí, y le pongo comisión. Vaya, y hoy voy a tener dos cosas. En el cuadro de nombres me enseña la tabla, y me marca solo los datos. Y también me enseña los nombres. Vaya, mira, pero si yo me vengo al menú fórmulas, y busco el administrador de nombres, aquí me enseña los dos, mira. Entonces, vean la diferencia. El de comisión, que es un nombre, es una cuadrícula con unos puntos azules. Y el de tabla, sale como una tabla, y arriba unos, unos, la cuadrícula gris. Entonces, así vas a identificar lo que es una tabla de Excel, con ese, con ese, digamos, icono, ¿verdad? Y arriba lo del nombre. Ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Aunque, nombre y tabla, nombre y tabla. ¿Estamos? Desde aquí, acá en el administrador de nombre, borro el nombre, y la tabla, no la puedo borrar acá. Solo me dice modificarla, ¿verdad? Pero para modificarla, ya sabes, si le quieres aumentar cobertura, sí, ¿verdad? No hay problema. Y, para borrar esta tabla, ojo, borrar la tabla, es borrar los datos físicamente, esa es una. Y quitar formato de tabla, es, clic, botón derecho, y convertir al rango. No se vayan a confundir. Borrar la tabla, es borrarla físicamente, o sea, esto, se va, ¿verdad? Y quitar el formato, es, si tenía el control Q hecho, es esto, ¿verdad? Quitar, es quitarle esta facilidad, de que sea tabla. Son cosas diferentes, no es lo mismo, ¿verdad? No se vayan a confundir. Bueno, si tenemos alguna pregunta. No. Estamos bien, claro. Ok, con lo de tabla, como esto es gradual, van a ver que, poquito a poco, se van a ir mezclando todos los temas, ¿verdad? El Excel es así. El Excel es que vos, vayas aprendiendo tema por tema, y más adelante, mezclas tres temas, para ver uno nuevo. Y así, sucesivamente, ¿verdad? es gradual, pero no es que una cosa independiente, eh, sí tiene su utilidad, pues, pero al final, más adelante, en un Excel intermedio, o no digamos, en un avanzado, para llegar a ser allá, una función, tenés que saber cuatro más, que ya se vieron, ¿verdad? Esto es acumulativo, ¿verdad? Por eso entonces, es muy importante, es bien importante, el uso de la plataforma. Entonces, si ustedes, como les menciono, en la plataforma, mira, mañana va a estar la clase grabada, ¿verdad? Y ahí va a estar acá, el link, las preguntas que aquí les hacemos, y, o vamos a hacer otro tema, pero, eh, hay esto, mira, viene un laboratorio, como estamos en la semana, de finalización, este, para la próxima sesión, sí le voy a tener ahí listos, ¿quién nos ha hecho los laboratorios de la sesión uno, dos y tres? Esta semana, porque los estamos haciendo, ¿verdad? Pero no vamos a llegar el viernes, al laboratorio doce, ¿verdad? No vamos a ver el tema del viernes, ¿cuál es el tema del viernes? Ah, los gráficos, ¿verdad? Después de haber terminado los gráficos, eh, ese tema, si se vale, que lo hagan después, ¿verdad? Pero, como te dijera, o sea, no cuesta aquí, pues, si ya vimos los temas y todo, y se te pregunta algo acá, ¿cuántas preguntas son? Cinco o seis, cuatro son, mira, creo yo que, el momento más adecuado, en el que tienes el conocimiento fresco de la clase, es, al no más terminarla, ¿verdad? Porque, imagínate cuatro días después, pues, estamos hablando el fin de semana, porque terminamos viernes, pasa sábado, domingo, y te, y el lunes te tocó bien duro en el trabajo, y lo vas a hacer el martes, ya te va a acordar, no sé, ¿verdad? Entonces, diría yo que, eh, viernes nos empeñemos en terminar con laboratorio, ¿verdad? Y así todos van a tener notas, porque, este, también está el material de apoyo, que lo pueden ver, mira, en el material de apoyo, pues, está, ustedes ya saben, ¿verdad? Que va por sección, sección cuatro, mira, ves el video del señor de corbata, yo ya les mandé las plantillas, mira, ahí, si querés conveniente, pues, trabajas con más plantillas, más ejemplos, pero acá, también está el ejemplo para reforzar el tema de mañana, aquí también va a estar, yo te voy a mandar las plantillas y todo, ¿verdad? Porque estoy metiendo más datos, pero lo que te quiero mencionar es que, acá, hay material, pues, y también, también acá, mira, acá, yo, voy a chequear para la siguiente clase, voy a chequear quién ha hecho los exámenes, aquí están las notas, ¿verdad? Usuario tal, examen uno hecho, examen dos hecho, y no el otro, segundo usuario, que termina con Méndez, primer examen, segundo examen, tercer examen, mira, ya sacó setenta y cinco, mira, o sea, el cuarto examen solo es para firmar, y así están todos, mira, hay uno que ha sacado cien, 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 o sea, te ha pasado, ¿verdad? y aquí están todos, mira, ahí no miento, yo lo que voy a hacer es pasar las notas, nada más, por eso es importante que los hagan, porque para la próxima lección, sí, yo le voy a decir, eh, que, que en nostalía, y cada quien ya sabe, ¿verdad? pero no quiero ser lo público, pero sí, no podemos terminar sin las calificaciones, porque está la asistencia y la nota, como te digo, el que no pasa, pues si tiene los claves, se pueden rehacer, ¿verdad? no hay ningún problema, ahí mismo en la plataforma, pueden intentar una segunda vez, pero siempre les digo yo, que lean, vean el video, y vean la clase, eh, antes de irse al examen, no se dejen ir de una sola vez, estamos, con la indicación, sí, vaya, entonces, y voy a, a tomar asistencia, y el que te, ajá, eh, mañana, ¿qué horas estaría la clase ya en línea? esta cosa, ¿cómo en línea? la grabación, sí, ah, mire, yo la subo ya, dentro de media hora, pero parece que la plataforma, la agarra de las ocho de la mañana en adelante, porque yo, más tarde me quedo en, en verlo, subirlo y todo, pero como en YouTube tienen un subproceso, creo que mañana de ocho de la mañana en adelante, ah, vaya, ok, gracias, vaya, ok, veamos, entonces, también vean el señor de corbata, ¿verdad? que es el de video de apoyo, y voy a pasar asistencia, me contesta presente el que esté, sería, Abel Humberto allá en la cabrera, presente, bueno, Alfredo Javier Méndez, presente, 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 Carmen Elena Bermúdez, un manso, funder, Cindy Lizbeth Méndez Méndez Cerón, presente, ok, David Otoniel Andaver de Cruz, David Otoniel Andaver de Cruz, Edwin Ricardo Pérez Valdés presente licenciado Elena Sofía Cruz Velázquez presente licenciado Elsie Paola Rivas Lazo Elsie Paola Rivas Lazo Francisco Alexander Flores Rivas Gabriela Beatriz Pineda Jiménez Gabriela María Romero Bolaños presente Héctor Gustavo Donado Fuentes Héctor Gustavo Donado Fuentes Gerber Noé Ponces López presente ok Juan Francisco Gómez Gómez presente muy bien Karen Lisset Mejía Ramírez presente muy bien Katy Vanessa Orellana Naya presente muy bien Mario Andreas Israel Funes Colorado presente muy bien Roberto Carlos Torres Juárez presente muy bien Roy Gels López Díaz ajá ok es que en el chat escriben algunos entonces veamos después de Roy Sara Beatriz Piche Ramírez presente muy bien Tania Lisset Chávez Hernández Tania Lisset Chávez Hernández Wendy Maribel Rivera Liborio presente muy bien Wendy Elizabeth Orellana Campos Wendy Elizabeth Orellana Campos William Fernando Cabrera Montesinos ajá ok y veamos Wendy Campos está en el chat ok veamos sí y sí presente sí también está William vaya estamos alguien que mencioné y esté pues sí se me haya pasado o no lo mío yo todos estamos dice ahí en WhatsApp Héctor Donado que no puede quizás que lo sacaron dice de o sea que salió se desconectó sí quizás pidió cuando es que es que creo que que su cuando siente que está muy pobre la señal como que saca la gente o sea no alcanza ni al mínimo digamos verdad y era Héctor no carga bien o no hay conexión lo sacan sí en vez de eso en vez de que esté digamos así molestando ese criterio de Zoom verdad Héctor Donado entonces sí ya voy a ver en el WhatsApp porque de todas maneras sacan un historial de conexión ahí sale cuántos minutos por eso es importante si ustedes a la primera de cambio por algún motivo salen de WhatsApp se les cae la señal o sea no importa vuelvan a conectarse porque toma el tiempo de reconexión verdad entonces ustedes pudo haberse ausentado unos minutos y después regresó no es lo mismo que yo vengo y a las primeras de cambio ah no ya estuvo me pierdo conexión y ya hay que intentar recordemos que la conexión es una cosa la clase queda ahí mañana la pueden ver ustedes un rato de la mañana un rato de la tarde y recuperan pero la conexión no me la van a recuperar mañana porque eso es en vivo así que sí hay que intentar con la conexión las veces que sea necesario bueno entonces sería por el momento todo y sería hasta mañana repasen chequeen ahí lo que tengan que chequear vean los videos de apoyo buenas noches a todos buenas noches Wendy ¿qué me decía Wendy? a usted le puse ahí la asistencia no yo dije feliz noche adiós pues buenas noches adiós a usted le puse